Hola, me llamo Estefanía Roble y mi colegio es María Luisa Cebúlveda y vamos a averiguar dónde más se divierten los niños. ¿Cuál es tu lugar favorito del colegio? Del colegio mi lugar favorito es el patio. La plaza de la amistad. Las canchas del fútbol, estas de los báquetbol. Aquí en la plaza de la amistad estamos tratando de incentivar los juegos colectivos como el dominó, las cartas, jugar, aprendo a pintar. También trajimos algunos juguetes, por ejemplo rodados, que estábamos mirando que sí los pueden compartir, ellos mismos se autorizan las vueltas. Yo creo que está en que todos tenemos que aportar para que los niños aprendan a convivir en espacios pequeños, respetando los juegos. ¿Vaya hablando del colegio? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!